Hola amigos, buenas tardes, soy Elviles. Vamos a recordar un temita del amigo Junco, Algalope, venganza gitana. Vamos con ella. Soy un triste gitánico, que arrancó por el mundo. Con mi caballo y cuchillo voy buscando a mi enemigo. Ese hombre me destrozó, mi vida de hombre honrado. Cuando yo volví a mi casa, ya mi hermano había matado. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, con mi caballito blanco. Algalope, le sigo patasabaldo. Algalope, venganza gitana. Algalope, del Junco, cantado por Elviles. Le, 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 la ilusión que yo tenía. Era mi pequeño hermano. Ay, hermano de mi alma, que solito tú me has dejado. Cuando me encuentraste, hombre, yo con me voy a volver. Cuando saque mi cuchillo, despierto lo mataré. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, con mi caballito blanco. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, con mi caballito blanco. Algalope, con mi caballo. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, con mi caballo. Algalope, le sigo 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 con mi caballo. Algalope, con mi caballito blanco. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, le sigo con mi caballo. Algalope, le sigo con mi caballo.